Vivir en pandemia, el crudo impacto de la cuarentena en chicos y jóvenes. La pandemia del coronavirus nos obligó a adaptarnos a situaciones excepcionales, a repensar nuestra manera de vivir en sociedad y tolerar cambios radicales en nuestras rutinas. Algunos expertos afirman que muchas de estas alteraciones en el estilo de vida llegaron para quedarse y que no habrá otra alternativa más que lidiar con ello. Lo cierto es que la problemática actual nos afecta a todos por igual y en el abordaje de la misma se discrimina desde la propia sociedad y también desde el Estado. No es igual la situación para el que debe salir a ganarse el pan de cada día que para aquel que tiene garantizado el pago de sus saberes todos los meses. Tampoco para aquellos que recorren los comedores en búsqueda de un plato de comida y hoy viven resignados a la idea de terminar contagiándose tanto ellos como sus familias. El rango etario también supone vivencias diferentes respecto a la pandemia. Los chicos y los jóvenes no están exentos y hoy muchos viven con angustia la renuncia a esas experiencias necesarias para el crecimiento emocional. Creo que todos estamos atravesando una situación muy particular. Por supuesto que cada uno lo vivencia de una manera distinta y que bueno, los chicos siempre son como una población vulnerable también en todo esto. Pero bueno, el tema del acompañamiento, del contexto en el que están inmersos, los papás que acompañan, también es un factor importante. Lo que más se ha visto ha sido la vulnerabilidad de los adolescentes, ¿no? Hablando desde lo psíquico, desde lo mental, cómo le ha ocasionado serios problemas, obviamente relacionado a esto que recién vos decías con respecto a la depresión, a la ansiedad, a las ideas o intentos de suicidio. Realmente me ha tomado muchísimo la atención porque lo esperable quizás era otra cosa. Y sin embargo, la población que está hoy un poco más movilizada o afectada con todo esto ha sido en la adolescencia. En el caso particular de los chicos, que termina en ciertos ciclos, como es el caso del nivel inicial, primario y secundario, es inevitable transitar esta etapa con cierta incertidumbre. Según estudios del CONICET, la mitad de niños y niñas se encuentra con humor cambiante y miedo a salir de la casa, llamativamente. Los especialistas reparan en el hecho de que hoy no son las poblaciones vulnerables los que experimentan ansiedad, sino los más jóvenes. A medida que fue aumentando el tiempo, empezaron a justamente significar desde otros lugares, empezaron a aparecer algunas cuestiones que tienen que ver más del lado de la ansiedad, de la angustia, de la falta de esta cotidianeidad que ellos tenían como tan instaurada, el espacio escolar, el estar, el contacto, el vínculo con sus amigos. Y hoy al no poder ser presente esa dinámica, realmente es algo que se siente. Nosotros particularmente en este momento estamos recibiendo mucha demanda respecto de padres puntualmente para que sus niños retomen en los espacios virtuales o inicien por primera vez un tratamiento psicológico. Y realmente uno puede ver en el consultorio, particularmente justamente estos tipos de demanda. Perdí muchas cosas y no sé cómo poder organizarme frente a esto. Particularmente en nuestra provincia, la llegada del virus y el colapso del sistema trajo aparejada la pérdida del anhelado retorno a clases previsto para mediados de junio de este año. Eso implica también que no habrá, al menos de la manera tradicional, fiesta de los estudiantes, trabajo en los canchones, elecciones de reinas y todas las valiosas experiencias que esto involucra de manera favorable para el estudiantado jujeño. Para estos jóvenes, la proximidad del ingreso a la universidad se ve comprometida por las carencias propias del sistema educativo y el alcance limitado del sistema virtual implementado. Hoy, según cifras del propio gobierno, 41.000 estudiantes jujeños no tienen acceso a Internet. A eso hay que sumarle los problemas de conectividad, la reducida cantidad de herramientas digitales y el contexto socioeconómico en el que se ven inmersos miles de chicos que se suman a estos números en rojo. Obviamente que no estamos preparados para enseñar a través de la tecnología. Obviamente los alumnos no todos tienen Internet, no todas las regiones tienen conectividad, no todos los docentes tienen los conocimientos suficientes para elaborar, para armar una plataforma virtual, que el gobierno tendrá que elaborar un proyecto para que los docentes, los ciudadanos en general, podamos acceder mínimamente a una computadora, a una laptop, digamos, para poder estar a tono con lo que nos exige este desafío del siglo XXI. En nuestra provincia, muchos docentes y directivos, como así también entidades educativas con representación gremial, reconocen que el año lectivo está perdido y nadie propone soluciones para un problema que mostrará su verdadero rostro en los próximos meses. ¿Volverán a ser los chicos blanco de la falta de planificación? ¿Deben los padres seguir cumpliendo el rol de docentes auxiliares? ¿Cómo lidiar con la frustración y la ansiedad de quienes depositan su confianza en nosotros? Urgen los replanteos, pero el gobierno no muestra iniciativa alguna.